Si todo me dice que vamos a tocar La batalla Y me vuelvo bailando A cada botella Y se la van a encontrar Informo que sea España es la que la verdad La batalla Y me la voy a poner El chaval Y me la voy a poner La batalla Y mi hijo Y me la voy a poner Mi padre Y me la voy a poner El chaval Y se la van a encontrar Si todo me dice La batalla Y me la voy a poner La batalla Y me la voy a poner Mi amor Y mi hijo Correna, me salta las mujeres ya, a toda la vida y a ella, y se pide a ella ya. Mi viejo rechazo, que es lo que querés, 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 que es lo que querés. Mi viejo rechazo, que es lo que querés, 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 que es lo que querés Y que se esculpe chico de su mente Como su perro se hace lo que te dice Por lo real es Y que se esculpe chico de su mente Y que se esculpe chico de su mente Y que se esculpe chico de su mente Aunque presumas injusto de grande Que digas que la gente es lo que te complace Aunque decidas que no te quites el sol Aunque decidas que no te quites el sol Porque esp lip quites el sol Aunque decidas que no te da más espera Aunque hacerte rejuicio callando el sol Aunque esc Restカンタ Y que se esculpe chico de su mente Como su perro se parece lo que te quites el sol Como sueño de su mente Y aquellas cosas tan bonitas Que te llenaban con el sol Como sueño de su mente Y aquellas cosas tan bonitas Que te llenaban con el sol Como sueño de su mente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!